Buenas gente, hoy volvemos a Chorizo Peleón, Marranos en Guerra o Hawks of War, como queráis llamarlo, con los chicos de Fillo, invadiendo Porquilandia, y estamos en la segunda misión de la segunda isla. Vamos a ver, aparecen los primeros cañones que nos vamos a encontrar en el juego. A ver, ¿qué podemos montar por aquí? Estoy viendo ahí a un médico, y eso, sí, eso es un espía camuflado, a mí no me engañan, a mí no me engañan. Vamos a liársela bien. Vamos a hacerle la jugada de la TNT, la mina y la TNT. Se la voy a liar así. La mina por aquí, para que salga disparado, y la dinamita la voy a poner por aquí, y ya de paso, pilla también a mi amigo John Boy. ¿Verdad John? Di que sí. Me voy a esconder detrás de este árbol. Ahí está. Venga, a volar. John Boy se ha quedado a 15 de vida, y el señor Scout, Joey Bob, se ha quedado... ¡Mierda! Me va a envenenar. Trabajo para el médico. Me ha envenenado el muy cabrón. ¿Nos movemos? Sí, nos movemos. Uy, Dios mío, ya no sé ni para dónde tirar. A ver, vamos a ir a rematar a esos. Vamos a rematar a esos cabrones. Y vamos a el médico. El médico lo quiero lejos de aquí. No sé si voy a llegar... No, no voy a llegar. No voy a llegar a donde el artificiero... Bueno, el artificiero. Al técnico de armas pesadas que hay allí no voy a llegar. Así que... Me voy a asegurar de que estos cabrones no se le vuelven a jugar a nadie más. ¡Salta! No sé si me he cargado a los dos. No, el otro se queda aún vivo. ¡Ah, no! Perfecto. Nos quedan tres enemigos. Este de aquí... Que me tiene bastante acojonado. No pasa nada. Ya tengo planeado lo que le voy a hacer a este. A ver, salimos disparados. Salimos disparados con los espías y les robamos el equipamiento. Tengo cuatro habilidad de robar. O sea, cuatro usos de robar. Entre los dos espías que tengo. Así que supongo que lo podré dejar totalmente desarmado. Y una vez esté desarmado me acercaré a las torretas. Y me voy a camuflar. Vamos a ver. Un mortero. Ya no lo podrá usar más. Y un bazooka. Oye, pues nos ha salido redonda la jugada. Ahora nos acercamos. Nos colocamos por aquí. Y nos camuflamos detrás de las torretas. Hábilmente. Bien. Le tocan a sus torretas. Mover ficha. A esta distancia es muy difícil que me den. No es imposible, pero es muy difícil. Joder. Sí. Basta hablar para que pase. ¿Qué tal va, colega? Bien. Ahora vamos a ir con este otro sniper. Este espía. Perdón. Vamos a acabar de robarle las cosas a ese técnico de armas pesadas. Lo vamos a dejar prácticamente inútil. Prácticamente no. Totalmente inútil. Que solo pueda pasar turno. Hay que tener en cuenta esto. A veces nos compensa que haya un cerdo enemigo que pase turno para tener nosotros dos turnos seguidos. A ver qué más tienes. Campeón. Ajá. Y... Una pistola. Perfecto. Este se ha quedado sin nada. Ahora nos camuflamos detrás de los cañones también. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Yo no sé nada. Le toca la otra torreta. Además es un soldado. Me va a intentar tirar una granada. No sé si le va a llegar hasta donde está Jersey. No sé si le va a llegar, pero bueno. Ahí está. Se la jugó demasiado. Tirando ahí. Y ahora el médico lo que va a hacer es el trabajo de médico. Y el trabajo de médico en este caso va a ser curar a mi... A mi colega Anshu. Que está ahí como veis envenenado el pobre. Vamos a curarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Venga, gasto todo ya con él. Ahí estamos. No sé si arriesgarme a intentar lanzarle una granada a ese de ahí. No, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a lanzarle una granada, pero al artificiero. Que aunque esté pasando turnos, en algún momento lo tendremos que matar. Tres, dos, uno... No hay excusa para fallar. No hay excusa para fallar. Simplemente como se la hay que liar. Una mina para este Para seguir rebajándolo Y ahora Vamos a liarla un poco por aquí Fijaos al detalle Nos metemos Salimos No, no te caigas Pues nos metemos A la mierda Vale, ahora estamos dentro de la torreta Y vamos a distraer al de la otra torreta Que va a intentar dispararme a mi Ah no Mierda, porque dejé ese médico ahí a la vista Espero que se quedara bien cubierto Detrás del árbol No, no se quedó bien cubierto Bien, segundo artificiero Segundo artificiero va a cruzar Vamos a ver que podemos encontrar Por aquí El médico Ufff Esto Vamos a salir perjudicados de esta Tengo que distraer esas torretas A ver que es lo que me han traído Los reyes magos Super T Oh, 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 oh Bueno, bueno, bueno Toma hijo Que te aproveche Me voy a quedar aquí al lado de De mi buen amigo Ahí estamos Ahora le toca a este Que pasa turno Que pasa turno Se ha quedado gilipollas Encima del cañón No, 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 no No te caigas al agua No te caigas al agua Vamos a salir de aquí A ver que podemos hacer con el espía Bien El más peligroso ahora Es ese de ahí Es grunt Pero grunt Va a abandonar el edificio Justo el disparo Que me gusta Adiós amigo Ahí está Con tantos cerdos enemigos alrededor Espero que no le dispare al médico Este va a pasar turno Y a ver que tenemos Para darle a Keanu Vale, por si es caso Lo que vamos a hacer Nos vamos a poner delante del médico Por si le diera la neura Al enemigo que queda Si le diera la neura De intentar dispararle a mi médico Que en realidad me dispare a mi A ver En el culete Adiós Ahí está En el próximo turno Ya me lo cepillo ¿Qué va a hacer? Pasar turno Así me gusta Bien Fillo Que se va No sé si me puedo autocurar Pero oye Vamos a descubrirlo Voy a ocultarme Aunque ahí hay vida Pero quiero probar esto No lo hice nunca Si, creo que Si, perfecto Es una granada curativa Me he autocurado Salimos del cañón Nos encontramos a mi amigo Keanu Y lo mandamos a paseo Nos largamos Y nos ponemos a cubierto Uno menos Mierda Para que veáis que tenéis que tener cuidado Excelente trabajo Volverán a casa Con el rabo Entre las patas Vamos entonces ahora Por nuestro amigo El inútil Nos movemos Vamos a hacerle la táctica De la Si, la vamos a hacer La táctica De la La mina escopeta La táctica De la mina Y de la escopeta Ese ya se muere También en este turno Muy mal Lo tenemos que hacer Para que no se muera Ese amigo mío Mi amigo el inútil Le voy a llamar A ver Minita por aquí Y ahora escopeta Por el otro lado Mi habilidad No le decepcionará Comandante Ahí estamos Otro muerto Mira lo que has conseguido Por los pelos Misión completada Ahora si que vamos a poder Ascender a alguien Tenemos todas las medallas De esta misión Y ya teníamos dos Así que ahora Vamos a poder ascender A Anshu Al siguiente nivel De artificial Vamos a guardar la partida Dos veces como siempre Por si acaso Y hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente